Buenos días a todos. Bienvenidos al Colegio Notarial de Madrid. Muchas gracias por la asistencia a esta segunda sesión sobre las jornadas dedicadas al tema Preservar el Patrimonio, organizadas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Madrid y este Colegio Notarial de Madrid como parte del plan de educación financiera que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Agradecemos especialmente la asistencia por parte del Ayuntamiento de Madrid, a doña Carmen Rebollo y al resto del equipo que le acompaña, que doña Carmen es la directora general del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento. Recientemente se ha puesto de manifiesto en un congreso que hemos celebrado los notarios en Málaga dedicado a precisamente el envejecimiento como el reto fundamental del siglo XXI, que el hecho del envejecimiento ya no es un hecho residual y breve, reservado a unas pocas personas que llegan a esa edad madura, sino que por primera vez llega a ser un estadio más en el camino de la vida que cada vez afecta a más personas más. Es un hecho que todos vivimos más y durante más tiempo. Y este estadio final de la vida tenemos que conseguir que sea cada vez más digno. Los mayores ya no quieren ser excluidos de la sociedad, sino que quieren participar en ella, una participación activa y con dignidad en muchos ámbitos. Lo que ocurre es que para que exista esta plenitud de participación hay que prepararse, no vale únicamente dejar correr el tiempo. Con una adecuada programación se pueden resolver cuestiones básicas sobre qué personas queremos que nos asistan el día de mañana, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, qué patrimonio queremos usar o queremos generar a estos efectos y en la etapa final de nuestra vida cómo queremos morir y a quién queremos dejar nuestros bienes. Y por qué acudir a las notarías o a los notarios para esto, puesto que el derecho nos proporciona ciertas herramientas que podemos dejar por escrito y además de forma segura y continuada en el tiempo y que pueden contribuir a preparar todas estas cuestiones que hemos ido diciendo. Por eso me acompañan en esta mesa para hablar de estas cuestiones. Doña Cristina Caballería Martel, notario de Madrid, que nos hablará sobre los temas sucesorios, sobre cómo son los testamentos, cómo se pueden dejar donaciones en vida. Doña Teresa Lozada Fernández, notario navalcarnero, que nos va a ilustrar sobre temas relacionados con el ámbito patrimonial, con esta preparación patrimonial de la que hablábamos, rentas vitalicias, hipotecas inversas, venta de nuda propiedad, reservándonos el usufructo y un servidor que les va a hablar de poderes, testamentos vitales, medidas voluntarias de apoyo y autocuratela. Tiene la palabra, por tanto, en primer lugar, doña Cristina Caballería. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenos días. Perdónen que estoy un poco constipada que con este cambio de tiempo pues es imposible. Bueno, a medida de la preocupación de cómo dejar nuestros bienes o dejar nuestro patrimonio ordenado para el día que nosotros ya no estemos. Pues bien, como ha dicho don Manuel Oratamayo, mi exposición se va a tratar sobre el tema relacionados con las sucesiones, testamentos, herencias y algunas cuestiones relativas a las donaciones. Pues bien, lo primero que vamos a ver son las ventajas de hacer un testamento abierto notarial. El testamento abierto notarial es la forma más común de testamento y es precisamente la forma más común por las ventajas que conlleva respecto de otras formas testamentarias. La principal ventaja es el asesoramiento que realiza el notario al propio testador. El notario se asegura, dentro de la medida de lo posible, que se cumpla el deseo del propio testador. Da respuesta a situaciones especiales en las que se pueda encontrar el propio testador, redacta el testamento de manera clara, evitando ambigüedades para así evitar que surjan conflictos entre los herederos el día de mañana. El notario se asegurará que se cumpla la legislación vigente, conoce la legislación y, por lo tanto, cumplirá la ley tanto desde el punto de vista formal como también desde el punto de vista material. Cuando nosotros reactamos nuestro propio testamento, como es, por ejemplo, el testamento hológrafo, puede ser que no tengamos conocimiento de las formas que exige la ley para que ese testamento tenga eficacia y, por lo tanto, no llega a producir efectos. O bien, si reactamos una disposición, puede ser que no se cumpla el deseo también inicialmente pretendido. Por otro lado, el notario verificará de las diferentes opciones que existen para proteger a determinadas personas que nosotros queremos para el día que nosotros no estemos, como, por ejemplo, cuando hay hijos menores de edad o personas necesitadas de ayuda. Por otro lado, el testamento abierto notarial es un documento relativamente económico, teniendo en cuenta la importancia y la trascendencia jurídica que tiene el testamento, tiene un coste de alrededor de unos 50 euros, salvo en supuestos excepcionales. No depende del patrimonio que tengamos, por lo tanto, es fácil y asequible. El testamento es un documento sencillo de otorgar para el propio testador. Basta acudir a la notaría con el DNI vigente. No es necesario hacer un inventario de bienes. Se manifiesta la voluntad al notario y el notario, de acuerdo con la voluntad del testador, redactará el testamento y lo autorizará. Además, el testamento es un acto personalísimo, no requiere la intervención de testigos, salvo en supuestos muy excepcionales. Y el notario, además, guarda el original del documento, lo conserva, remite un parte al registro de últimas voluntades, en donde hace constar la fecha del otorgamiento del testamento y, al tiempo de fallecimiento, se solicita un certificado de últimas voluntades, se ve cuál es el último testamento que se ha otorgado y es el que, en principio, surtirá efectos. No necesita ningún trámite posterior. Una vez fallecemos, el testamento surte plena eficacia, a diferencia del testamento ológrafo, que es el que, como he dicho antes, nosotros reactamos de nuestro puño y letra, sí que necesita un procedimiento para adquirir eficacia. Respecto a quiénes pueden ser nuestros herederos y quiénes no pueden heredar, pues bien, para heredar a una persona es necesario que esa persona haya fallecido. También es necesario ser persona física o jurídica, ser sujeto titular de derechos y obligaciones. Se entiende que pueden heredar todos aquellos que hayan vivido por lo menos 24 horas desprendidos del seno materno en cuanto a las personas físicas y en cuanto a las personas jurídicas que sean de las permitidas por la ley. Es necesario, además, haber sobrevivido al causante, aunque sea por poco tiempo. Si bien con algunas matizaciones es posible también ser llamado a la herencia al concebido, que se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, como es el llamamiento a una herencia, y también es posible que lleguen a heredar entes que no han alcanzado todavía personalidad jurídica, como, por ejemplo, en el testamento, es posible que el testador constituya una fundación mediante la atribución de bienes a esa fundación. Pues bien, en este caso también se permite que llegue a adquirir los bienes. Por otro lado, es necesario tener capacidad para suceder. El Código Civil establece una serie de incapacidades relativas de una persona respecto de otra que no pueden heredar. Son prohibiciones que, por lo tanto, establecidas para el testador y, por lo tanto, son objeto de interpretación restrictiva. Como algunos ejemplos, podemos decir disposiciones que están prohibidas, disposiciones testamentarias a favor del notario autorizante o de sus parientes, disposiciones testamentarias a favor del sacerdote que hubiera confesado al testador durante su última enfermedad y, por último, de ejemplo, disposiciones a favor de quien sea tutor o curador. Por otro lado, el Código Civil establece también unas causas de indignidad, es decir, hay algunos supuestos en donde el llamado a la herencia no puede llegar a suceder porque se le considera indigno. Pues bien, estas causas de indignidad que establece el Código Civil están basadas en la moral y en la ética, sin perjuicio de que el testador sí que pueda rehabilitar o perdonar al indigno. Como ejemplo de causa de indignidad, podemos poner la pérdida de la patria potestad por sentencia. Respecto a qué es la legítima, podemos decir que en España no somos libres de dejar nuestro patrimonio a quien queramos. En España hay una cosa que se llama la legítima, que es aquella porción de bienes que la ley ha reservado a determinados herederos, por eso se llaman herederos forzosos. La legítima varía según la legislación civil que sea aplicable. En España hay territorios en los que se aplica el derecho civil común y otros que se aplican unos derechos forales o especiales. Pues bien, la legítima es distinta, dependiendo, como he dicho antes, de la legislación civil. Varía tanto en el concepto de legítima como también en el que tienen la condición de legitimarios, como también en cuanto a la cuantía. En relación con el derecho común, que es el que se aplica aquí en Madrid y en la mayor parte del territorio de España, son legitimarios los hijos y los descendientes en su defecto, si no hay los ascendientes y en defecto de unos y otros el cónyuge viudo, sin perjuicio de la concurrencia de este último en los dos primeros supuestos, que también tendrá derecho a una parte de la herencia. Así, por ejemplo, la legítima de los hijos y los descendientes son las dos terceras partes de la herencia. Uno de esos tercios, que es el tercio llamado de mejora, se puede disponer libremente, pero a favor solo de hijos y los descendientes. En defecto de hijos o descendientes, hemos dicho que eran legitimarios los ascendientes. Pues bien, la legítima de los ascendientes constituye la mitad de la herencia, salvo en el caso que concurra con el cónyuge viudo, en cuyo caso será una tercera parte de la vereditario. Y, en cuanto al cónyuge viudo, también es legitimario. Si concurre con hijos o descendientes, tiene derecho al usufructo del llamado tercio de mejora. En defecto de hijos o descendientes, tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Y, en último lugar, si no hay ni descendientes ni ascendientes, en este caso tiene derecho al usufructo de las dos terceras partes de la herencia. Ya hemos visto que esto es en derecho común, pero hay otros territorios en los que se aplica una legislación civil especial, en donde el concepto de legítima, la cuantía y quienes son legitimarios son distintos. Así, son territorios en los que se aplica un derecho civil foral o especial Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. Por ejemplo, en Navarra la legítima es puramente formal, no tiene contenido patrimonial. Ahí sí que hay una amplia libertad para testar. Existen algunas excepciones, como pueden ser en el caso de que el testador haya contraído a segundo o ulterior matrimonio, sí que tiene obligación de reservar determinados bienes a favor de los hijos del primer matrimonio. O, por ejemplo, el cónyuge viudo que tiene derecho al usufructo de la totalidad de los bienes. ¿Qué es el tercio libre disposición? Pues ya hemos visto antes que en España no había una libertad para disponer de nuestra herencia y que la legítima dependía de la legislación civil que fuera aplicable. Pues bien, cuando hablamos del tercio libre disposición parece que nos estamos refiriendo a un supuesto en donde se aplica la legislación civil de derecho común y la concurrencia, que al tiempo de fallecimiento el fallecido tiene hijos y descendientes. Pues bien, el tercio libre disposición es esa tercera parte de la herencia en donde el testador puede disponer libremente. Es decir, no es necesario que exista un vínculo familiar o una relación de parentesco para disponer de ese tercio a quien tenga por conveniente. En ese tercio libre disposición puede imponer cargas, condiciones, gravámenes, lo que desee. Pues bien, en el supuesto más común en el que una persona fallece con cónyuge y con hijos o descendientes, en este caso el tercio libre disposición se suele disponer a favor del cónyuge vivo. Normalmente se suele poner en el testamento que el cónyuge sobreviviente tenga derecho a elegir entre una tercera parte de la herencia más la cuota legal usufructuaria o si le prefiere el usufructo de la totalidad del patrimonio. La elección hay que hacerla una vez fallecido el testador. ¿Y qué nos conviene si una cosa u otra? Pues eso dependerá del patrimonio del fallecido al tiempo de fallecimiento. No es lo mismo tener que el patrimonio esté constituido por bienes inmuebles que estén alquilados y rentan y renten, en cuyo caso al cónyuge viudo sí que le puede interesar el usufructo de la totalidad de la herencia o bien que el patrimonio esté constituido por dinero. Pues bien, en ese caso la rentabilidad es muy poca y en ese caso puede preferir que se le adjudique el tercio libre más el usufructo de otro tercio. En Cataluña, por ejemplo, la legítima de los descendientes constituye una cuarta parte legal de la herencia. Las tres cuartas partes restantes son de libre disposición. Si bien en Cataluña, además, la legítima tiene un concepto distinto a la de derecho común. Los legitimarios tienen un simple derecho de crédito frente al heredero. Es decir, en Cataluña se puede instituir heredero a quien se tenga por conveniente y los legitimarios lo que tienen que hacer es ejercitar una acción frente al heredero para reclamar lo que por legítima les corresponde. Donar en vida consecuencias fiscales. La donación es una liberalidad, es un regalo, un regalo que hace una persona a favor de otra. La donación es un contrato en virtud del cual una persona transfiere un bien de manera gratuita a favor de otra que lo acepta. Las partes son el donante, que es el que transfiere el bien, y el donatario, que es el que lo recibe. Pues la donación, como cualquier negocio jurídico, tiene consecuencias fiscales. Hasta tres impuestos puede llegar a generar la donación. El impuesto de donaciones, que es competencia autonómica, el impuesto de plusvalía municipal o incremento de valor de terrenos de naturaleza hermana, y también en el impuesto de la renta, en la parte al incremento patrimonial, cuando estamos donando bienes muebles o inmuebles, no dinero, y esto es de competencia estatal. Pues bien, el importe que hay a abonar, por razones fiscales, depende de cuál sea la legislación fiscal que sea aplicable, de la relación de parentes, de la relación que exista entre el donante y el donatario. No es lo mismo donar a un hijo que donar a un amigo. Es mucho patrimonio preexistente de la persona que recibe la donación. Y también en el impuesto de la renta se puede afectar la edad del donante cuando lo que se dona es un bien inmueble y constituye su vivienda habitual y tiene más de 65 años. Pues bien, las ventajas fiscales en todo caso requieren que la donación se otorgue en escritura pública, es decir, ante notario. Por lo tanto, a la hora de hacer una donación hay que tener una cierta prudencia. El hecho de que esté bonificado en un impuesto, por ejemplo, en el impuesto autonómico, no quiere decir que esté bonificado en los otros dos impuestos. Por eso es importante asesorarnos, antes de realizar la donación, cuáles van a ser las consecuencias fiscales. Por otro lado, también hay que tener una cierta prudencia porque cuando donamos un bien nos quedamos sin él y puede ser que ya el día de mañana, si lo necesitamos, ya no vayamos a disponer del mismo. Es verdad que en la escritura se pueden, en el documento de donación, en la escritura pública, se pueden establecer supuestos para que el bien revierta a favor del donante determinadas circunstancias o bien que tenga la facultad de disponer de él en el caso que lo necesitará. ¿Qué diferencia hay entre el testamento notarial y el testamento vital? Pues bien, el testamento notarial, el común, el que hemos hablado antes, es el acto por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. El testamento surte efectos una vez fallecido el testador. El testamento vital o documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas es el documento donde el paciente manifiesta el tratamiento que quiere seguirse sobre su salud, cuidados médicos o si llegara a fallecer el destino de su cuerpo o de sus propios órganos. Todo esto es en el supuesto que tenga incapacidad para expresarse por inconsciencia o enfermedad terminal. Pues bien, cuando estaba preparando la exposición he leído que el testamento, decían algunos que el testamento vital solo tiene de testamento el nombre, porque a diferencia del testamento ordinario que surte efectos al tiempo de fallecimiento, el testamento vital lo que se pretende es que surte efectos en vida del testador, aunque sea por poco tiempo. Sin embargo, el testamento vital también puede contener algunas disposiciones que vayan a surtir efectos en el momento del fallecimiento. Pues bien, las disposiciones que puede contener el testamento vital son expresión de nuestros deseos. No es lo mismo decir que queremos que se nos mantenga con vida en la medida de lo posible, siempre que sea, aunque sea de forma no natural, o decir que, por favor, queremos una muerte natural y que no se nos alargue la vida. También disposiciones relativas al cuidado o a tratamientos que queremos que nos apliquen, nombrar unos varios representantes que son interlocutores frente al equipo médico para asegurar que se cumplan las disposiciones que nosotros hemos establecido en el testamento vital. Estas personas, claro, tienen que ser de confianza del propio otorgante. Y por otro lado, estas disposiciones que hemos visto ahora son las que van a surtir efectos en vida del testador, pero una vez falleció el testador, el testamento vital también puede contener disposiciones que van a surtir efectos una vez falleció el testador, como son el deseo de ser enterrado e incinerado, o bien el destino de los órganos. ¿Cómo se hace el testamento vital? Pues el testamento vital depende de la legislación autonómica que sea aplicable. Puede hacerse, la mayoría de las legislaciones autonómicas permiten que se realice ante notario o bien ante tres testigos. Nosotros consideramos que es más garantía el otorgamiento ante notario, porque se asegura de la identidad, de la capacidad, da fe del contenido y que se corresponde a la verdadera voluntad, así como que además el notario guarda el original del documento. Sin embargo, hay algunas legislaciones que no permiten que se otorgue ante notario. La legislación de Madrid no permite que se otorgue ante notario para inscribirlo en el registro de voluntades anticipadas. En la legislación autonómica de Madrid hay que otorgarlo ante unidades administrativas o servicios de atención al paciente o bien ante tres testigos. Como he dicho, es necesario que el testamento vital o el documento de voluntades anticipadas se inscriba en el registro administrativo, precisamente para que el día de mañana el equipo médico pueda consultar y ver cuál ha sido nuestra voluntad. ¿Cuándo renunciar a una herencia y sus alternativas? Pues bien, los motivos o las causas por que una persona renuncia a una herencia pueden ser distintas. Una persona puede renunciar a una diferencia porque quiere que la parte que le ha correspondido se le adjudique a otra persona. Es cuando hablamos de la renuncia a favor de un tercero. Pues bien, en este caso, cuando hablamos de renuncia a favor de un tercero, implica una aceptación por parte del teórico renunciante y una donación que se hace al beneficiario de la renuncia. Esto tiene tanto consecuencias civiles, porque una vez hacemos la aceptación, nosotros en principio respondemos con todo nuestro patrimonio de las deudas del causante. Generará el impuesto de sucesiones y, posteriormente, el impuesto de donaciones al haberla transmitido a la persona que nosotros hayamos establecido. Algunas ocasiones en el despacho nos hemos encontrado que una persona decide renunciar también porque es excesivamente gravoso el pago de impuestos. Cuando heredamos de un amigo, el coste que puede generar esa adquisición del bien, que además puede ser que no nos interese, sea excesiva y, por lo tanto, pues decidimos renunciar. También porque existan conflictos entre los herederos. Hay quienes dicen, mira, yo prefiero estar tranquilo, más me vale estar tranquilo que una herencia. De ahí la importancia de que el testamento esté redactado de manera clara, sin ambigüedades, para que no existan conflictos entre los herederos el día de mañana. Pero el principal motivo por el que la gente renuncia a la herencia es porque el fallecido tiene deudas, es decir, que el pasivo es superior al activo. Pues bien, en estos casos, si tenemos claro que el pasivo es superior al activo, lo mejor es renunciar a la propia herencia. Pero si tenemos dudas acerca si el pasivo es superior al activo, hay un procedimiento que se llama aceptación a beneficio de inventario. En este caso, aceptando a beneficio de inventario, nuestro patrimonio personal no queda afecto por las deudas del causante, tan solo responderán de las deudas del causante el patrimonio hereditario. Pero la aceptación a beneficio de inventario requiere una serie de requisitos tanto formales como también de plazos. Tanto la aceptación a beneficio de inventario como las renuncias necesarias que se realicen ante el notario y, por lo tanto, por lo menos nos aseguraremos del asesoramiento que, en este caso, realizará el notario. ¿A quiénes y cómo podemos desheredar? La ley reconoce pocos… Ya hemos visto antes la legítima, que teníamos que reservar una porción de bienes a determinados herederos. Pues bien, la ley reconoce pocos casos en los que nosotros podemos privar a un legitimario de su derecho a la herencia. En cuanto a la legislación civil común, que es la que se aplica, como he dicho aquí en Madrid, la desheredación tiene que hacerse en testamento expresándose cuál es la causa legal de la desheredación en la que se funda. La prueba de ser cierta esa causa de la desheredación corresponde a los herederos del testador, pero solo si el desheredado la negare. Es decir, en principio, la desheredación es valia, surte plenos efectos, salvo que el perjudicado impugne esa desheredación. En este caso le corresponde a los herederos probar que es cierta la causa. Las causas de la desheredación dependen de quiénes sean los legitimarios. Así, si lo que pretemos es desheredar a alguno de los hijos y los descendientes, el Código Civil establece unas causas, además de algunas de las causas de indignidad, también recoge otras, como haber negado sin motivo legítimo alimentos al padre o ascendiente que lo deshereda, haberle maltratado de obra o injuriado gravemente su palabra. Para desheredar a los padres y los ascendientes, además de alguna de las causas de indignidad previstas en el Código Civil, es haber perdido la patria potestad por sentencia, haber negado alimentos al hijo o al descendiente sin motivo legítimo y haber atentado uno de los padres contra la vida del otro si no hubiera mediado entre ellos reconciliación. Y, por último, son justas causas para desheredar al cónyuge, además de alguna de las causas de indignidad, haber incumplido grave y reiteadamente los deberes conyugales, los que dan lugar a la pérdida de la patria potestad por sentencia, haber negado alimentos a los hijos y al otro cónyuge y haber atentado contra la vida del cónyuge del testador si no hubiera mediado reconciliación. ¿Qué es el legado solidario? Pues el legado es una disposición singular, separada del resto de las disposiciones testamentarias. Llamamos legado solidario cuando el beneficiario de ese legado son ONGs, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, entidades religiosas o bien instituciones que desarrollan fines benéficos o interés general con los que se quiere colaborar y puede hacerse mediante la atribución de determinados bienes en el momento de fallecimiento. La citada atribución de bienes puede ser de cualquier naturaleza, es decir, se pueden adjudicar, legar bienes muebles, bienes inmuebles o bienes metálicos en todo el dinero, en todas sus modalidades. Normalmente, el legado solidario se dice libre de cargas, es decir, si el bien que estamos atribuyendo como legado solidario tiene alguna carga, esa carga la asumirá el heredero. El beneficiado por el legado la recibe totalmente libre de cargas. Además, es obligatorio para el heredero realizar la entrega al legatario de lo que se le ha dejado. Si existen límites para realizar legados solidarios, pues son los límites que hemos visto antes, o sea, los límites están en las legítimas. Con la parte de libre disposición, como hemos dicho antes, se puede hacer lo que tengamos por conveniente. Aconsejamos, cuando se hacen legados solidarios, especificar no solo el nombre comercial de la entidad beneficiada por el legado, sino también la denominación social, el domicilio, el CIF, incluso un número de contacto para que el heredero el día de mañana pueda ponerse en contacto con el beneficiado del legado. También resulta conveniente resignar una albacea que se encargará de cumplir la voluntad del testador y ejecutar el propio testamento. Por último, cómo podemos preservar el futuro de nuestras mascotas en el testamento. Antes hemos visto quién tenía capacidad para suceder, quién tiene derecho para suceder, todos los que puedan ser sujetos de derechos y obligaciones. Pues bien, las mascotas, los animales no tienen capacidad para suceder. Eso no quiere decir que no podamos establecer disposiciones para su protección. Al fin y al cabo, somos los obligados, si tenemos una mascota, a su cuidado y atención. Estas disposiciones se pueden hacer, disposiciones testamentarias, estableciendo el obligado de cuidado a alguno de los herederos o legatarios, incluso disponiendo a su favor determinada cuantía de dinero para la atención de la propia mascota. Pues bien, antes de la reforma del Código Civil, que ha sido reciente con la ley 17 barra 2001, en donde se procede a modificar tanto el Código Civil como también el régimen jurídico de los animales, los animales tenían la conciliación de cosas, en concreto de bienes muebles. Sin embargo, hoy, con esta modificación, ya no se consigan cosas, sino son seres vivos dotados de sensibilidad y, por lo tanto, el régimen jurídico no es equivalente al de las cosas. La nueva legislación señala quién se podemos hacer con nuestras mascotas en el caso que no hubiéramos dispuesto de su protección en el testamento o incluso el lapso de tiempo que se genera desde que nosotros fallecemos hasta que se pueden iniciar todos los trámites testamentarios. Más o menos desde el momento del fallecimiento hasta que se conoce el contenido del testamento puede pasar incluso un mes. Pues bien, en ese mes hay que seguir cuidando al animal. Pues bien, en este caso es posible entregarlo a un órgano administrativo o centro que tenga encomendada la recogida de animales abandonados hasta que se resuelvan todos los trámites. Puede ser el caso que ninguno de los… Si en el caso que no hubiéramos dispuesto en el testamento ninguna disposición al respecto, que ninguno de los herederos legislatarios quiera realmente hacerse cargo del animal en concreto. Pues bien, en este caso el órgano administrativo podrá decidir la entrega de su cuidado a un tercero. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que haya varios herederos que tengan derecho, que quieran proceder al cuidado de la mascota en concreto. Pues bien, en caso de que no se pongan de acuerdo, pues tendrán que acudir al órgano judicial. Muchas gracias, Cristina, por tu exposición súper completa, relativa al testamento, cómo se puede hacer, cuáles son los límites, se puede heredar o no, incluso relativo al régimen de los animales, relativo a las donaciones. Sabemos que son muchas cosas de las que les vamos a hablar aquí y que surgirán dudas a lo largo de la exposición. Yo creo, por llevarlo un poco más ordenado y porque hay algunas a lo mejor que se contestan con el resto de las exposiciones, si les parece, terminamos nosotros las exposiciones y luego les pasamos a ustedes la palabra para que nos puedan poner en aprietos y preguntar las dudas que quieran. Siempre dudas más genéricas que particulares, pero bueno, se hará lo que podamos. Muy bien, pues visto ya el régimen sucesorio, vamos a otra de las preocupaciones. La vida, es verdad que hemos dicho que cada vez se alarga más, tenemos nuestro patrimonio que puede ser mayor o menor. Si uno tiene mucho patrimonio, pues aunque la vida se le alargue, lo tendrá cubierto, pero también hay otra serie de figuras que no se conocen mucho en la práctica y que son muy útiles para poder ir generándonos rentas o utilizando el patrimonio que tenemos incluso manteniéndolo y que nos permiten planificar también de una manera más adecuada, más digna la vejez. Para todos estos temas, pues tenemos por aquí a mi izquierda a doña Teresa Elosada, que nos va a ilustrar. Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. El tema que a mí me ha correspondido es hablarles de las fórmulas complementarias de planificación en el ámbito territorial, que así de entrada es tremendo, pero yo voy a intentar explicárselos de una manera sencilla, clara y de todas maneras al finalizar cualquier pregunta o cuestión me la pueden plantear, porque es un tema muy complejo. Pero voy a intentar darles determinados puntos para que lo tengan en cuenta si en alguna ocasión a ustedes les ofertan una hipoteca inversa, una renta vitalicia, les hablan de estos productos, quizás en los bancos le hayan hablado ya. Entonces, mi misión hoy es hacerles ver cuáles son las ventajas, los inconvenientes de estos productos. Así, en primer lugar, y antes de entrar al estudio de todas estas cuestiones, me gustaría hacer dos matizaciones. La primera, que cuando hablamos del patrimonio ya en la edad adulta, creo que debemos enfocarlo en tres ámbitos. No solo, no únicamente lo que me oferta el banco o qué voy a hacer con la casa, sino que debe de ser de una manera muy complementaria. Entonces, deben de asesorarse en el tema del testamento, qué va a suceder con mis bienes o qué quiero que suceda con mis bienes en el momento del fallecimiento. Es decir, a mí me interesa que mis hijos hereden mi casa o no me interesa que la hereden, que ya ellos tienen su vida hecha y entonces yo voy a vivir la vida. Es para mí importante esa cuestión. Entonces, eso se va a ver a la hora de hacer el testamento. El segundo punto, que es muy importante y es vital, es el tema de los poderes. Vamos a ver muchos productos que se firman en una fecha, pero después, si se quisesen hacer cualquier modificación, si se quisesen alterar, pues quizás habría que firmar documentos. ¿Cómo vamos a estar en ese momento para la firma de esos documentos? ¿Vamos a poder desplazarnos? ¿Vamos a poder ir al banco a hablar? Todas esas cuestiones tenemos que planificarla con los testamentos, que será en la tercera charla cuando les hablarán de los poderes. Y yo me voy a centrar ya en los productos patrimoniales, financieros, que les pueden ofertar. Y en este les voy a hablar de determinados productos que aquí viene mi segunda advertencia. Y mi segunda advertencia es precaución. Quiero decir, son productos que, una vez muchos de ellos están firmados, no hay vuelta atrás. Es decir, una vez que vendemos la nuda propiedad de nuestra casa o firmamos una hipoteca inversa, no podemos decir, me he equivocado, quiero dar marcha atrás. Va a tener unas consecuencias jurídicas en el caso de la venta de una vivienda una vez vendida. Si queremos dar marcha atrás, la única posibilidad es comprar otra vez la vivienda. Entonces, como tienen unas consecuencias jurídicas muy importantes, yo les pediría que, si en algún momento les ofertan una hipoteca inversa, una renta vitalicia, se asesoren. Y se asesoren por varias vías. Que vayan al notario, me han ofertado esto, que vayan a su asesor de confianza o incluso a un asesor financiero. En cualquier caso, luego vamos a ver cómo la regulación, en el caso de la hipoteca inversa, establece la obligación de ese asesoramiento externo. Pues bien, planteado esto, vamos a partir con la primera premisa, que es, todos los productos que vamos a ver parten de la base de que se tiene una vivienda en propiedad y que esa vivienda está libre de cargas. Es decir, que no hay hipoteca o hay otras cargas sobre la misma y que se tiene el pleno dominio de la misma. Partiendo de esta base, ¿cómo podemos rentabilizar nuestra vivienda en el momento en el que llegamos a la jubilación? Pues hay distintos productos. Y voy a comenzar hablando del primero, que sería la renta vitalicia. La renta vitalicia se puede enfocar desde dos puntos de vista. La renta vitalicia se puede enfocar desde un punto de vista estrictamente financiero. Lo están ofertando los bancos y quizás a ustedes se lo hayan ofertado. Y de lo que se trata es, tengo una cantidad de dinero, bien porque he vendido una vivienda, la he depositado en el banco y el banco se compromete, mediante ese depósito que he realizado, a darme determinadas cantidades todos los meses, como si fuese una nómina que yo voy percibiendo todos los meses, contra esa cantidad que yo tengo depositada en el banco. Este es un producto estrictamente financiero, como les digo, que lo ofertan los bancos. Y uno de los requisitos es que se debe establecer a partir de los 70 años para que lleve consigo bonificaciones o ventajas fiscales. La segunda cuestión, la renta vitalicia vinculada a la vivienda. En este caso ya nos encontramos con que tenemos la vivienda y queremos esa renta vitalicia. Lo que hacemos es que cedemos la nuda propiedad de la vivienda al banco. Y el banco, a cambio, nos permite vivir en esa vivienda y nos da una cantidad, que es esa renta vitalicia todos los meses. ¿Qué sucede en esta cuestión? Ventajas. Evidentemente, tenemos la ventaja de que podemos seguir viviendo en nuestra casa y, encima, todos los meses el banco nos da una cantidad y esa cantidad complementa la pensión o los ingresos que tengamos. Esa es la principal ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que perdemos la propiedad de la casa. Es verdad que podemos seguir viviendo, pero en un régimen de usufructo. Ese usufructo nos permite vivir, pero en el momento del fallecimiento la casa pasa a ser propiedad de la entidad financiera o de quien haya gestionado esa renta vitalicia inmobiliaria. Entonces, ya ahí no se podría reclamar, a no ser que se hubiese establecido esa renta vitalicia que continuase a favor de terceras personas. Y, en este caso, a mí me parece interesante este producto de la renta vitalicia inmobiliaria en un caso en concreto y es el caso en el que una persona tiene hijos con minusvalías, discapacidades, que le da miedo el futuro. ¿Qué va a ser de ellos si a mí me sucede algo? Entonces, este es un producto que yo creo que sí que está y puede encajarse en esa figura de que siga viviendo en la casa y el banco le da una renta. Pero en estos casos es lo que les digo. Hay que asesorarse muy bien para que todo eso desde el principio quede perfectamente definido qué es lo que quiero. Esa casa yo quiero que la siga disfrutando mi hijo hasta el momento de su fallecimiento y que reciba esa renta vitalicia hasta ese momento del fallecimiento. Entonces, este es un producto que enfocado en esa vía yo creo que es a tener en cuenta o bien en aquellos casos en los que no queremos, por determinadas circunstancias, que los hijos o las personas que nos van a heredar dispongan de una cantidad o de un patrimonio económico del que puedan disponer. Pues aquellos casos que se nos da en ocasiones, se viene a la notaría y se nos dice mi hijo tiene un problema con el juego y si a mí me pasa algo y él recibe una herencia, se la va a gastar. A través de esta vía nos garantizamos que lo que va a recibir es una renta vitalicia, con lo cual un sueldo todos los meses. Otro producto sería la hipoteca inversa. La hipoteca inversa es quizás de los productos que ahora más se está hablando en los medios. La hipoteca inversa está regulada para la vivienda habitual. Es decir, la hipoteca inversa se basa en el banco, nos da una cantidad vía hipoteca, se establece esa hipoteca sobre la vivienda y el deudor puede seguir viviendo en esa casa. Hay dos formas de constituir esta hipoteca. Bien el banco nos da la cantidad total del préstamo o bien nos lo va fraccionando mes a mes a lo largo de la vida. Entonces, igualmente, está pensada para tener unos ingresos recurrentes. ¿Qué sucede en este caso? Las ventajas. Pues la ventaja es que no perdemos la propiedad de la casa. La casa sigue siendo nuestra. Simplemente hay una hipoteca sobre la misma y nos pagan una renta. El inconveniente es que asumimos una deuda con el banco. Es decir, se trata de una hipoteca. Todas las cantidades que nos vaya desembolsando el banco, en el momento del fallecimiento se lo va a pedir al heredero. O bien, si nosotros queremos dar marcha atrás de la hipoteca porque hemos decidido vender la casa para irnos a una residencia, habrá que pagar esa deuda con el banco. Esas cantidades que nos han anticipado. Entonces, en esa cuestión hay que tener cuidado porque en el momento del fallecimiento nuestros herederos se pueden encontrar en la situación de tengo una deuda de 50.000 euros con el banco, que es las cantidades que han desembolsado hasta ese momento. Se establecen las distintas soluciones. En ese caso, los herederos lo que podrían hacer es abonar la deuda, hacer otra hipoteca, o bien vender la casa y pagar esa deuda que hubiese. Con lo cual, la hipoteca inversa en ese sentido tiene la ventaja de que no perdemos la propiedad de la casa y si la quisiésemos vender, la podríamos vender. Está regulada por ley, como digo, en relación a la vivienda habitual. Si se estableciese sobre otra vivienda que no fuese la habitual, ya no tendría ni bonificaciones fiscales ni estaría acogida a la ley. Y una particularidad que presenta esa hipoteca inversa es que si los herederos no quisiesen asumir esa deuda con el banco, únicamente el banco puede cobrarse con los bienes que hubiese en la herencia. En ningún caso responderían los herederos ni se podría ir contra cualquier otra persona. Pero en ese caso sí que ya se perdería la propiedad de la vivienda si los herederos no quisiesen pagar la deuda existente con el banco. Entonces, cuidado también con este punto en cuanto se ofrecen esas hipotecas inversas. El tercer producto, la venta de la nuda propiedad, que ya hemos hecho referencia antes vinculándola con la renta vitalicia ofertada. Pero la venta de la nuda propiedad se establece. Bien, si es vinculada a esa renta vitalicia sería un producto financiero que tendría que prestarle una entidad financiera, una entidad aseguradora, porque generalmente va con unos seguros de vida. Pero también ahora estamos viendo cómo entre particulares o determinadas empresas se está ofreciendo la compra de la nuda propiedad de las viviendas. Esto significa que la titularidad de una vivienda se puede dividir en dos aspectos. Por una parte está el derecho, que llamamos la nuda propiedad, que como yo le digo a mis clientes, es que usted tiene el título de la casa, pero no puede usarla. El uso lo tiene el usufructuario, que es el que puede disfrutar de esa casa y puede vivirla. Entonces, lo que se hace es que se dividen esos dos derechos. Una parte tiene la nuda propiedad y otra el usufructo. Entonces, en esta venta de la nuda propiedad lo que se trata es, se vende la nuda propiedad a un tercero que bien nos paga una cantidad calculada o bien nos va pagando una renta todos los meses. En ese caso, las ventajas serían los ingresos durante todos los meses que recibimos. El inconveniente, como sucedía cuando les expliqué la renta vitalicia, perdemos la propiedad de la vivienda. En el momento del fallecimiento, el que ha comprado la nuda propiedad recibe ese usufructo, que le llamamos jurídicamente consolidación, y se hace pleno propietario de la casa. Y los herederos ahí no pueden reclamar esa propiedad, con lo cual se perdería. Entonces, en el tema de la nuda propiedad, mucho cuidado, porque hay que ver las valoraciones que se da a la casa, cómo se va a calcular el valor de esa nuda propiedad. Porque es lo que les digo, una vez firmado ese contrato, es muy complicado dar marcha atrás y de repente decir, pues me equivoqué, vendí la nuda propiedad por un precio muy barato y yo calculé y ahora no me llega las cantidades que me han dado. Entonces, mucho cuidado con todas estas cuestiones. Y, finalmente, voy a hablar de otro producto que se ha establecido en el Código Civil de toda la vida. Y yo, es verdad que es de los productos que más se ha aplicado en el despacho, que es el contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Este es un contrato que aquí ya estamos hablando de alimentos, es decir, ya no es una renta vitalicia, no es un ingreso que me haga en el banco, sino los alimentos es una obligación que recoge una persona de prestar asistencia, cuidados, atención. O sea, es un concepto mucho más amplio. Entonces, en este caso lo que se produce es, generalmente, este contrato se da con una persona con la que se tiene confianza o cierta relación y lo que se hace es que se le cede el bien a cambio de que nos facilite todas las necesidades de nuestra vida, pues los alimentos en sí, cuidados médicos, atenciones. Todo esto tiene que estar pactado en un contrato y especificado de una manera muy, muy clara. Es decir, ¿cuál es el contenido de esos alimentos en sí? ¿Cuáles van a ser mis necesidades? Yo necesito un fisioterapeuta, necesito unos cuidados. Todo eso tiene que estar reflejado en ese contrato. La ventaja es que aquella persona que recibe el bien asume esa obligación de los alimentos y, si no cumple esa obligación, este contrato sí que se le puede dar marcha atrás y se puede revertir. Entonces, podríamos volver a tener la propiedad por incumplimiento del contrato por parte del que da los alimentos. Pero también, en este caso, mucho cuidado porque hay sentencias, y hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo del 2022, en el que el Tribunal Supremo dice que en este contrato tiene que haber equivalencia entre las partes. Es decir, ver cuál es el valor de la casa o de los bienes que se ceden y cuál es el importe de esos alimentos que se van a dar a la persona. Y tienen que estar en equivalencia. Si no existe esa equivalencia, los herederos podrían reclamar, considerando que ha habido, como se decía antes, un incumplimiento de esas legítimas que se está obligado a dar al heredero porque ha habido una transmisión de un patrimonio a una persona a cambio de una obligación y no se está cumpliendo esa obligación. Entonces, en este contrato de cesión de bienes, pues es un contrato que yo lo he aplicado en casos concretos de sobrinos que cuidan a los tíos. Entonces, ellos al final tienen claro que van a ser los que reciban los bienes, pero ya se queda establecido por contrato, porque muchas veces lo que da miedo es, yo le doy la casa y si luego él no me presta esa contraprestación o esos servicios que me iba a dar. Y el caso contrario, ¿y si yo estoy cuidando, estoy atendiendo, estoy dedicando tiempo y mi tía que me ha dicho que en testamento me iba a dar la casa, no me la da y he cambiado el testamento en el último momento? Entonces, yo creo que estableciendo las cosas claras, haciendo contratos, pactándolos, asesorándose y de una manera clara diciendo esto es lo que yo quiero para mi vida y esto es lo que yo tengo, mi patrimonio y lo que quiero ceder y hasta aquí y esto es lo que se me va a dar. Entonces, a mí este contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos me parece que es bien estructurado y de una manera clara puede favorecer mucho el futuro de las familias y asegurarse esa dignidad, porque al final los bienes son suyos, entonces tienen derecho a repartirlos y a disfrutarlos como ustedes quieran. Entonces, ya para finalizar, únicamente reiterar que, por favor, si en cualquier momento les ofrecen cualquiera de estos productos, asesores, se pregunten, miren hasta la última coma y, por supuesto, los notarios estamos a su disposición para cualquier consulta sobre este y todos los temas que se van a plantear esta mañana. Muy bien, muchas gracias, Teresa, por tu claridad, por haber dado luz sobre estos productos o sobre estas herramientas que permiten llegar a utilizar el patrimonio que tenemos durante toda nuestra vida y vivir de manera digna. Además, es importante todo el asesoramiento y hacer las cosas con precisión. Yo recuerdo una de las cosas que a mí se me quedó grabado desde hace mucho tiempo con las cosas, sobre todo en este último que contabas, de la cesión de bienes por alimentos, que muchas veces se hace en favor de familiares y en la que hay confianza, pero las cosas hay que, como os decía Teresa, redactarlas bien. Y a mí la frase esta que se me quedó con las cosas de familia, que hay que redactar los documentos con el cariño de las familias pero con el rigor de los extraños. Es decir, es una frase bonita, decir, bueno, esto confío en la persona, sé que no, pero vamos a dejarlo bien establecido por escrito con los derechos y obligaciones de cada uno. Pues muchas gracias, Teresa. Bueno, me corresponde a mí, no sé si están por ahí. Tenía preparada un esquema, una presentación. Como llevamos ya más de 45 minutos los voy a obligar a moverse un poco porque si no, no se preocupen que no va a ser un movimiento demasiado brusco, pero sí para que se despejen. Simplemente para que nos hagamos una idea va a ser simplemente levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes han hecho testamento ya? Lo veo aquí. Muy bien. Por ventaje muy grande, con lo cual son ciudadanos responsables todos ustedes. ¿Y poder? ¿Poderes? Ahí estamos. Ahí bastante menos. Bueno, pues esta… ¿Se considera autorizar el poder? Eso. Sí. Vale, eso es una de las modalidades del poder. Bueno, bueno. Bueno, hay menos poderes, hay más testamento, hay más preocupación por lo que pueda pasar con nuestros bienes que por nuestra situación actual. Entonces, me corresponde a mí tratar este tema de los poderes, aunque algo más que los poderes. vamos a tratar, que son otra serie de documentos que ahora nos ayudan también a planificar. Es un poder, la definición de un poder, pues es muy sencillita, ¿no? Uno autoriza a una persona a que actúe, ¿no? El que autoriza se llama apoderdante y el autorizado es el apoderado. De tal manera que, si uno, por ejemplo, se va de viaje y no puede realizar un determinado acto, pues autoriza a una persona a través de un poder, pues es una mera autorización, pero hay algunos actos que son de más trascendencia, como por ejemplo, pues utilizar las cuentas de un banco, como decía aquí la señora, pues en ese caso se necesitaría un poder notarial o para la transmisión de un inmueble. ¿Y por qué traemos los poderes a estas jornadas, que son un poquito de planificación, ¿no?, de preservar el patrimonio? Porque uno, al hacer poder, puede prever también que ese poder no solo se utilice cuando está bien, sino también cuando vaya perdiendo facultades, para el caso de nuestra discapacidad. De tal manera que uno podría hacer dos tipos de poderes en ese sentido. Un poder que llamaríamos continuado, de tal manera que el apoderado podría actuar ya desde el momento en que uno le otorga el poder y que también, si uno va mermando en sus facultades, le podría representar en el futuro. Pero hay otro tipo de poder que es un poder específicamente preventivo. Hay muchas personas que dicen mientras yo esté bien, actúo yo. No me va a poder representar otro porque yo quiero controlar mis asuntos. Y solo me van a poder representar en el momento en que se acredite una situación de discapacidad. Ese sería el que denominamos poder preventivo en sentido estricto. Un poder que prevé nuestra situación de vulnerabilidad o discapacidad. Lo que ocurre es que esta situación de discapacidad hay que dejarla bien recogida en el documento porque, claro, no vale decir este poder se puede utilizar cuando yo tenga una discapacidad. La discapacidad es muy amplia, hay distintos grados. Entonces, en el documento conviene precisar en qué momento se puede utilizar ese poder. Si es necesario aportar algún certificado médico en el que acredite un determinado grado de discapacidad. si es necesario que un tercero diga ya se puede utilizar o si simplemente tenemos tanta confianza en el apoderado que bastará que el apoderado diga mi padre o mi madre están en situación de discapacidad y yo, por tanto, comienzo a utilizar ese poder. Pero eso es necesario que esté bien delimitado en el poder. ¿Y por qué insistimos? La verdad es que hablando antes de la charla, aquí estamos diciendo que son documentos básicos de los que les estamos hablando hoy que cuando quizá uno cuando va a una notaría son dos documentos básicos los que tiene que hacer un testamento de los que les ha hablado Cristina y un poder aunque es verdad que es menos utilizado pero son documentos básicos ¿y por qué? Porque nos anticipamos a nuestra situación de discapacidad especialmente en estos poderes preventivos y evitamos que tengan que recurrirse luego a una vía judicial para que nos designen un representante ¿no? Que la justicia española ya saben que tarda bastante es un procedimiento más engorroso y tarda su tiempo y es mucho más costoso ¿no? Un poder notarial pues es un documento de escasa cuantía ¿no? Que podrían rondar los 100-120 euros depende del contenido y la amplitud de las facultades entonces para nosotros es dramático a veces ver a familias que vienen y que necesitan realizar alguna actuación pero que la persona ya no está en ese momento en condiciones de prestar el consentimiento y hay que ir en ese momento a la vía judicial retrasando todo entonces es muy importante que tengan conocimiento del poder que se puede utilizar y que se puede prever la situación de discapacidad ¿y cuál es el momento en que se tiene que hacer este poder? Pues desde luego en un momento en que uno esté no digo en plenitud de facultades porque la plenitud de facultades ya siempre se va perdiendo pero en un momento en el que tenga facultades suficientes para poder conformar una voluntad y expresarla al notario nosotros tenemos que poder hablar con esa persona y saber que es su voluntad y tener claro que quienes son las personas a las que quiere apoderar y que facultades quiere dar con lo cual si ya llegamos a un estadio en el que la persona está muy deteriorada nosotros como les decíamos antes en la notaría no vamos a poder nada y vamos a tener que poder hacer nada y vamos a tener que mandarles al juzgado con lo cual es importante hacer el poder y hacerlo en un momento en que uno esté en condiciones y además como les he dicho antes si se puede decir oye esto no se utiliza hasta que yo pierda mis facultades pues no pasa nada por anticiparse porque ese poder quedará digamos dormido o congelado mientras uno no vaya mermando en sus facultades ¿a quién se puede apoderar? ¿quién puede ser mi apoderado? ¿podemos designar más de un apoderado? pues sí todas estas cosas se pueden hacer uno puede decir si tiene varios hijos pues yo apodero a todos mis hijos o puedo decir que actúen de forma sucesiva primero apoder a una persona luego a otra y sucesivamente tenemos en cuenta que muchas veces buscamos gente gente de nuestra edad gente de confianza y claro pueden estar en nuestras mismas condiciones de deterioro dentro de unos años con lo cual sí que conviene establecer pues otros sustitutos digamos y luego a la hora de apoderar a varias personas uno puede permitir que actúen de manera solidaria que cualquiera de ellos pueda representar o que actúen de manera conjunta no puedo obligar decir oye yo tengo cuatro hijos y quiero que al menos actúen dos de ellos esto se puede realizar otra de las cuestiones que hay que plantearse es qué facultades qué contenido debe tener este poder muchas veces incluso desde asesorías o desde abogados nos mandan a gente de la notaría nos dicen un poder general un poder general un poder que contenga todo no no cuidado como decía antes Teresa asesórense nosotros estamos ahí para eso para limitar las facultades hay que ver cuáles van a ser las necesidades del día de mañana es verdad que hay que hacerlo con un poco de amplitud y quizá genérico porque si el día de mañana no lo vamos a poder cambiar porque ya estamos en una situación de deterioro pues va a ser más más complicado pero en todo caso pues nosotros vamos haciendo preguntas usted tiene sociedades tiene sentido que pongamos que usted va a poder constituir sociedades acudir a a consejos de administración bueno pues hay gente que sí que tiene un patrimonio en el que hay participaciones en sociedades familiares y tiene sentido va a poder pedir préstamos créditos en general pues no a lo mejor hacer la hipoteca inversa o una renta vitalicia pues sí entonces eso en general nosotros vamos diciendo sí bueno pues para administrar los bienes eso parece parece lógico que uno pueda disponer sería ya vender hipotecar permutar bueno ahí ya quizá entramos en una serie de consideraciones que ya a lo mejor yo no quiero que el día de mañana vendan mis bienes o los vendan en unas determinadas condiciones facultades para herencias para hacer donaciones facultades con los bancos bueno tenemos una serie de normalmente modelos que nosotros vamos repasando con ustedes y vamos delimitando haciendo a medida el poder que querrían realizar cada uno de ustedes que eso dependerá un poco del patrimonio de las necesidades que se prevean en el futuro y de la confianza que tengan en los apoderados desde hace desde desde septiembre de 2021 en que ha habido una reforma muy profunda en nuestro código civil relativa a la discapacidad se permiten también en estos poderes no solo regular cuestiones patrimoniales sino también cuestiones personales cuestiones que también nos afectan y que a veces no han sido objeto de regulación en el contenido de los poderes porque siempre vamos a estas cosas patrimoniales si puedo vender si puedo heredar si puedo donar pero hay una serie de cosas que sí que se pueden manifestar en el poder y que podrían vincular a los apoderados por ejemplo si quiero o no que me ingresen en una que me interne en una o que me ingresen no sé cuál es el término en una en una residencia ¿vale? si quiero que consuman mi patrimonio los apoderados y en qué orden si primero quiero que consuman lo que haya en cuentas fondos de inversión acciones y que luego se vayan a los inmuebles ¿no? que quizá a veces es lo más lo más sensible si quieren mantener o no el mismo nivel de vida que se respeten determinadas aficiones o determinados hábitos que tienen pues el que tiene pues el que tiene alguno que quiera que se siga comprando el abono del Madrid o del Atleti aquí no hacemos ninguna distinción por equipos pero bueno son cosas que uno puede dejar por escrito como aviso a navegante para los para los apoderados muchas cosas será difícil obligar a una ejecución pero bueno siempre que se deja negro sobre blanco siempre que se deja por escrito y a la conciencia se pueden establecer penalizaciones pero bueno a veces son más cosas a la conciencia pero se puede aprovechar el poder para recoger esas cuestiones y también se puede controlar el ejercicio del poder bueno primero hay dos cosas básicas de un lado hay que apoderar a una persona o a personas en las que uno tenga confianza ¿no? eso parece básico recordarlo eso me parece básico pero bueno conviene conviene recordarlo ¿no? las personas a las que apoderemos ya quedan fuera de nuestro ámbito de control muchas veces y lo que hagan con ese poder está hecho ¿vale? si venden una casa está vendida porque ustedes han apoderado para eso por otra parte los notarios sí que tenemos dentro de nuestra misión está en controlar las influencias indebidas y muchas veces y no se asusten si les ocurre a veces vienen acompañados por los hijos a la notaría lo cual es normal porque les genera más confianza pero los notarios somos bastante impertinentes y les hacemos salir de la sala de firmas porque queremos que esa voluntad en un tema tan sensible como este de los poderes pues igual que en el ámbito de los testamentos ¿verdad? que a veces también les hacemos salir de la sala y nos quedamos solos con la persona para asegurarnos de que no tenga ninguna presión de que no tenga ninguna influencia y de que se esté expresando pues su voluntad de manera de manera libre pero también dentro de un instrumento de poder aparte de estas cosas básicas que les digo se pueden establecer una serie de reglas de control primero está el autocontrol si uno apodera varios hijos puede decir que hasta una determinada cantidad por ejemplo para sacar hasta mil euros en el banco que pueda actuar uno solo pero que a partir de ahí tengan que actuar al menos dos de los hijos o dos de los apoderados que haya designado lo mismo para hacer determinados actos de trascendencia sobre inmuebles vender un inmueble hipotecarlo pedir un préstamo adentro del propio poder podemos establecer reglas de control uno puede establecer un poder de libre actuación por el apoderado pero podemos ir configurando algunas cosas que para nosotros son importantes en las que no se dispongan libremente incluso bueno pues eso se autocontrola a los propios apoderados si necesitan actuar más de uno o dos también podemos exigir que el apoderado rinda cuentas que pueda rindir cuentas a una especie de consejo de familia yo te apodero a ti pero tú anualmente tienes que decir lo que has hecho al resto de tus hermanos o a una serie de tíos o a una serie de personas de las que yo me fío y que en el caso de que intuyan que se está actuando mal lo pongan en conocimiento del ministerio fiscal si yo ya no puedo revocar el poder y que ese poder se pueda revocar también por ejemplo se puede establecer pues que para vender un inmueble sea necesario realizar una previa tasación y que en ningún caso se venda por debajo de un 10% de un 90% del valor de esa tasación o por debajo de esa tasación en sentido estricto en fin se pueden controlar también establecer determinadas reglas de control de este poder bueno el poder preventivo se hace ante notario se hace en escritura pública como os he dicho y como es de esta trascendencia nosotros remitimos también una copia al registro civil para que haya control eso de los poderes y si hay un procedimiento judicial un juez sepa también solicitando información al registro civil si existe ese poder incluso nosotros también podemos solicitar información al registro civil ahora un poco más difícil porque no está informatizado aunque el de Madrid se va informatizando pero lo podremos ir haciendo poco a poco y desde luego se puede quitar un poder se puede quitar uno puede decir ya no tengo confianza en esta persona y entonces voy a la notaría y revoco el poder aquí lo fundamental es que ustedes se queden con la copia del poder nosotros cuando se revocó un poder ponemos una notita en el documento de poder diciendo este poder ha sido revocado de tal manera que ya no se podrían sacar más copias de este poder salvo que los auditará el propio poderdante pero es importante en esos casos porque claro si uno va con un poder a un sitio y nadie pues podría actuar no hay una apariencia de que se está actuando correctamente con ese poder entonces retirar la copia de la persona del apoderado es importante y también en los poderes nosotros decimos si se pueden o no solicitar más copias por parte del apoderado lo cual es una cosa que parece una tontería pero como les digo si la forma de revocar un poder es retirarle a uno la copia si uno tiene otra copia podría seguir apoderando entonces es una cosa sensible a tener en cuenta a la hora de otorgar poderes y decidir en el apoderamiento si el apoderado va a tener no facultades para solicitar más copias de ese poder vale otra de las cosas que uno puede prever otros documentos que puede prever es lo que se llama la autocuratela un curador es una persona designada por un juez en un procedimiento en el que se designan apoyos para la persona lo que antes se conocía como una incapacitación y en el que se designa este representante que es un curador que actuaría por él y para qué serviría por tanto un documento de autocuratela porque uno puede decidir también preventivamente en el caso de que se llegue a este procedimiento judicial quien quiere que sea su curador y el juez que designe curador tiene que verificar si existe este documento y si existe una persona designada como curador tendría que designarla salvo que él encuentre argumentos razonables para decir que no entonces tendría que justificarlo tendría que motivarlo en la resolución de curatela se hace también antenotario y se remite al registro civil en los mismos términos que hemos dicho ¿cuál es la diferencia con el poder? pues que tiene que haber una designación judicial en el documento de autocuratela aunque uno tenga una discapacidad le sobrevenga una discapacidad o varia deteriorándose cognitivamente no podrá actuar el curador hasta que se vaya a un procedimiento judicial y lo define un juez en ese sentido a mí me gusta bastante más el poder que es verdad que tendría como ventaja que siempre existe un control judicial y hay que rendir cuentas el curador tendría que rendir cuentas anualmente al ministerio fiscal y en ese sentido hay más hay más control y también pues otra de las cuestiones que hay determinadas actuaciones que un curador para las que un curador necesita autorización judicial ¿no? para pues la transmisión de inmuebles para realizar determinados actos que tengan trascendencia personal o familiar hay una serie de restricciones para el curador que bueno si no tienen a ninguna persona de mucha confianza a lo mejor sería la figura a utilizar pero es casi más rápido más flexible el poder que la curatela también en la curatela pueden decir pues un documento de autocuratela negativa hay gente que dice yo lo único que quiero decir es que esta y esta y esta persona no se designen nunca como curadores míos ni en pintura vamos es que me da algo como los como se designen mis representantes mis curadores por último también aparece desde septiembre de 2021 lo que se llama el documento regulador de los apoyos ¿qué es un apoyo? un apoyo es como como un bastón alguien en este caso una persona que le sirve de ayuda para el ejercicio de sus facultades a medida que vamos perdiendo facultades pues podemos ir pidiendo que nos ayuden otros a su ejercicio esto se considera sobre todo por la ONU por la convención de derechos de personas con discapacidad que es lo más digno para la persona con discapacidad es verdad que muchas veces se otorga un poder y se aparta a esa persona del tráfico decirme papá dame un poder y tú ya dedícate a lo tuyo entonces hay gente que dice yo quiero seguir actuando pero soy consciente de que estoy teniendo algunos achaques de que ya no reacciono de que ya no pienso como antes y necesito una cierta una cierta ayuda entonces para esto está este documento de apoyos en lo que no aparta directamente a una persona sino que le va le permite actuar con apoyos entonces a diferencia del poder que le representan aquí es la propia persona que ha otorgado este documento el que va a actuar también se hace en escritura pública y de nuevo se remite al registro civil porque si un juez si se quiere someter a una persona a un procedimiento voy a utilizar el lenguaje antiguo aunque ya no se habla de este de incapacitación el juez si ve que hay este documento tiene que abstenerse es preferente un poder o un documento de apoyos a una regulación judicial de la discapacidad por eso se remite al registro civil para que haya documentos y entonces ¿qué contenido tiene poder? la verdad es que no hay ninguna regulación específica de este documento es un solo artículo en el código civil y no nos dice no se nos dice cómo hay que hacerlo a mí lo que se me ocurre es que se me pareció a un poder pero que la persona puede en ese documento delimitar qué actuaciones va a poder realizar por sí solo sin necesidad de nadie oye yo quiero que hasta tener 300 euros en el banco no tenga ninguna limitación que pueda realizar determinados ámbitos en determinadas actuaciones en el ámbito de autocuidado en el ámbito sanitario en la que no necesite a nadie actuaciones que debería ser acompañado de alguien este alguien no va a decidir nada simplemente lo que quiero es la compañía porque me da seguridad y porque yo sé que con él no me va a engañar nadie sino que va a estar al lado mío pensando lo mismo en el ámbito patrimonial en el ámbito de autocuidado en el ámbito sanitario actuaciones en las que ya no será solo que me acompañen sino que además preste el consentimiento otra persona conmigo de tal manera que si esa persona no presta el consentimiento yo no voy a poder realizarlas aquí ya nos estamos autolimitando estamos ya en una fase que es un poquito más peliaguda porque autolimitar las propias facultades pero quizá hay que pensarlo fríamente en estos casos y por último facultades aquí ya enlazaríamos un poco con el poder que únicamente van a poder hacer terceros por mí que no voy a poder hacer yo incluso en el ámbito en que nos encontramos de prever nuestra edad madura nuestra edad o nuestra vajez se puede ir graduando y entonces hasta un determinado grado de discapacidad yo voy a actuar por mí mismo a partir de este grado de discapacidad no definir ámbitos sino ir bueno pues preparando mi digamos mi falta de actuación en 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 el exterior en los negocios jurídicos que vaya haciendo según vaya mermando mi discapacidad pues esto serían toda mi exposición muchas gracias pasamos ahora al turno de preguntas yo querría preguntar esto que han dicho de las se distorsiona me imagino en el tema de las de las diversas formas de de hipoteca de la inversa de la 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 otra que era venta de nuda propiedad y contratos de cesión de bienes a cambio de alimentos Una pregunta concreta que yo hago es, yo no tengo hijos, tengo una pareja, pareja de hecho, no estamos casados por cuestiones judiciales de él, que tiene un procedimiento de liquidación de gananciales desde hace nueve años, parece increíble, pero así es. Y entonces yo por ejemplo en el testamento he puesto que le dejo a él el uso y disfrute y luego posteriormente se lo dejo a dos sobrinas, o sea la propiedad a dos sobrinas, a él el uso y disfrute. Si yo hiciera algún tipo de estos acuerdos, el de nueva propiedad o cualquiera de ellos, ¿él podría seguir teniendo el uso y disfrute? ¿Estando en pareja de hecho o tendríamos que casarnos o de ninguna forma? A ver, como pareja de hecho lo que va a regir es lo que haya establecido por testamento, entonces si el testamento le deja el uso y disfrute de la vivienda, él va a tener derecho a ese uso y disfrute. Al no haber herederos legítimos, es decir, no haber hijos o padres que tengan derecho a pedir la legítima, puede distribuir su herencia como usted quiera. Entonces, le deja el uso y disfrute de la vivienda y a su sobrina ha dicho la nuda propiedad, pues ella adquirirá, digamos, el pleno dominio de la vivienda cuando él fallezca. Entonces no hay ningún problema, puede repartir sus bienes como usted quiera en testamento. En el caso de la hipoteca inversa, el requisito es que haya herederos. Entonces, si los herederos pagan la deuda, reciben el bien, es decir, el bien nunca sale de su patrimonio con la hipoteca. En los demás casos sí, en los casos de cesión de la nuda propiedad o en el caso de la renta vitalicia inmobiliaria o la cesión de bienes, en esos ya no forma parte de su patrimonio. Entonces, si el bien se ha hecho constar que en testamento que se deja determinadas personas, como ese bien ya no es de su patrimonio, esas cláusulas ya no aplicarían. En el caso de la hipoteca inversa sería el único caso porque la hipoteca inversa es una carga que se establece sobre la vivienda, pero la vivienda sigue siendo de su patrimonio. Lo que sucederá es que los herederos tendrán que decidir si pagan la deuda al banco o no la pagan. Si no la pagan, se queda la casa al banco. O sea, que prácticamente no sería válido lo del uso y disfrute de la pareja. A ver, es que es complejo porque el tema sería que quisiesen pagar la hipoteca, la deuda, el heredero, claro. Habría que ver también el testamento exactamente cómo la ha redactado. Bueno, el que se está disponiendo, pues está disponiendo de esa casa. Ya usted no la tiene. Si la conserva en su patrimonio, sí. Y si ha dispuesto de ella, a cambio de una contraprestación, ya no. Digamos que en la hipoteca inversa lo que sucede es que van a decidir los herederos qué va a suceder con la casa. Y es indistinto si apareja de hecho o si hubieran pasado. Y además es que yo creo que ahí quizás sí que habría que ver, o sea, es un caso complejo. Entonces, lo que decía antes, ahí sí que quizás habría que ver cuando se firma la hipoteca con el banco, si quiero unas condiciones especiales, qué va a suceder. Si yo establezco un seguro o establezco determinadas condiciones, que ahí se podrían ver esas circunstancias. Pero en este caso, la cuestión es que, claro, la hipoteca inversa está principalmente pensada para cuando hay herederos, digamos, forzosos, que saben que van a recibir ese patrimonio. Entonces, esas son las cosas que yo les decía antes, que hay que mirarlo muy bien antes de hacer un documento de este tipo, cuáles van a ser las consecuencias, qué va a suceder con la vivienda. Entonces, ahí habría que ver específicamente qué condiciones me exigen para la firma de esa hipoteca. Lo que ocurre es que muchas veces no hay personas adecuadas que te informen. Bueno, en el caso de la hipoteca inversa, es el caso que está establecido por ley que la entidad se tiene que obligar a dar un asesoramiento externo. Y ahora también nosotros, en la firma de cualquier hipoteca, es necesario venir al notario para que les asesoremos previamente. Con lo cual, en ese sentido, van a tener un asesoramiento previo. Lo que sucede es que cuando los casos son complejos y se salen, digamos, del marco básico para el que están establecidos, hay que cerrarlo muy bien para que luego no haya ningún tipo de sorpresas. En los demás productos que le he mencionado, ahí sí que ya se pierde la titularidad del bien y ahí no tendrían derecho a ese usufruto. Muy bien, gracias. Mi pregunta es que yo no tengo herederos, solamente sobrinos. ¿Cómo lo hago yo esto para que no paguen impuestos ellos? En vida se lo doy. La pregunta del millón, ¿no? Está hablando con la Comunidad de Madrid y que quiten el impuesto. En vida, se lo voy dando en vida, donaciones, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? El coste es el mismo y, además, tenga cuidado porque es que, claro, o sea, si usted realiza negocios por el tema fiscal, luego se queda sin el bien, que lo puede necesitar. Claro. Y bien, no, no hay problema en eso. Pero vamos, si a nosotros nos preguntase… Y luego en renta, claro, usted tiene, o sea, al donar el bien, usted tiene que pagar también en el impuesto de la renta, que no se paga en el momento de la herencia. No, eso sí, pero que ellos, como son sobrinos, creo que… Ya, pero, o sea, a lo mejor, uno no puede hacer, yo creo, personalmente, creo que no puede hacer negocios basados en el tema fiscal, porque es que entonces, primero que no sabemos qué legislación se va a aplicar al tiempo de fallecimiento. O sea, la legislación puede cambiar. De hecho, a mí me suena haber leído que en la Comunidad de Madrid se está hablando que van a ser incluso gratuitas las donaciones entre hermanos. O sea, que digo que tampoco… O sea, que yo no basaría un negocio en un tema fiscal, porque es que si no puede ser complicado el día de mañana. Si sus sobrinos tienen que pagar, pues tendrán que pagar. Pero que paguen menos… Ya, bueno, no sé. Para que paguen menos, ¿cómo lo hago? Ya. Para que paguen menos, por fallecimiento. Porque se ahorra el impuesto de la renta, por lo menos. Sí. No se lo den vida, ¿no? Exacto. Les he dado ya, pero todavía queda. Guárdese, que la vida es muy larga. Es lo que dice Cristina. Exacto. Claro. Gracias. Dar la herencia en vida es la mayor locura. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por las intervenciones. La verdad es que ha sido todo muy interesante. Un poquito apabullante la información, pero siempre agradecida. Yo tengo solo dos preguntas muy concretas. Yo, cuando me separé allá en el año 88, yo casi inauguró la ley del divorcio. Bueno, pues, no sé, ¿así ahora? ¿Mejor? ¿Mejor separado? Vale. Es que no estoy acostumbrada al escenario. Bueno, en cualquier caso, yo hice un testamento en aquel momento con bastante rabia. Entonces, lo que mis hijas eran menores de edad, les puse un, ¿cómo se llama?, un tutor, ¿no? Y ese testamento sigue ahí. Por supuesto, los años se han modificado, la propia vida modifica. Mi pregunta es si ese testamento conviene actualizarlo o vale así hasta que yo me muera o no sé. ¿Qué me dicen ustedes? Porque, por supuesto, ahí aparece el tutor o los tutores que yo elegí en ese momento y tal. Era general, es decir, más o menos, quiero recordar, todo lo que a mi muerte disponga, pues, que pase a mis herederos. En ese sentido, no había nada. ¿A sus hijos se refiere? Era, en ese caso, eran los hijos, sí. O sea, en el terreno, digamos, de los bienes, no creo que se tenga que modificar. Me refiero en cuanto a los conceptos, ¿no? La tutela es para menores de edad. Entonces, si ya son mayores de edad su hijo, simplemente esa disposición no se aplicará. Y regirá el resto, que son para los hijos por partes iguales, ¿no?, por lo que le he entendido. ¿Cómo? Perdón. Los hijos por partes iguales es lo que ha dispuesto, lo que ha dicho en el testamento. Sí, sí, eso es lo que tengo por partes iguales. En el momento no hay cambios. Pues eso es lo que aplicará. Y la cláusula de tutela, como ya son mayores de edad, pues, simplemente no se aplica. Anulada per se. Queda anulada. Vale, perfecto. No tengo que hacer otro. No. Estupendo. Y la segunda pregunta es que yo, como fui a trabajar al extranjero unos años, pues, hice un poder notarial ya a mis hijas mayores de edad, en el cual también lo hice mancomunado con un hermano. Entre otras cosas, ellos escrituraron una vivienda que yo compré, estando en el extranjero y tal. Entonces, este poder notarial, la pregunta viene en la misma línea, queda anulado por sí mismo, sigue en funcionamiento, no sé, lo tengo que ir a un notario a que decir, bueno, esto ya no quiero que sea así, o cómo es esto. El poder sigue valiendo. El poder, salvo que usted le haya puesto una fecha de caducidad, sigue valiendo. Lo único, si es anterior al año 2003. ¿Tú en el 2002? Pues, antes del 2003 no se preveía la posibilidad de subsistencia del poder para el caso de discapacidad. Entonces, conviene que usted le dé una vuelta a ese poder. Vale. Entonces, su consejo… Para prever las situaciones de las que les he estado hablando. Sí, sí, de todo lo… Que si ya usted deja de tener capacidad, pues, que siga subsistiendo ese poder. ¿Vale? Pero, en principio, ese poder sigue siendo válido en los términos que usted lo hizo. O sea, sigue siendo válido. Pero lo convendría, pues, después de 20 años, pues, sí, actualizarlo, digamos, porque los 50 no son los 70. Bueno, o sea, sí. En cuanto a la, digamos, a la energía vital, me refiero. Sí, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mire, yo también era un poco… ¿Apagado? ¿Apagado? Sí. Dice que funciona. Me parece que estaba aquí la directora de consumo. No sé si ha salido, si ha estado o no está. Se ha marchado. Pero yo era un tema relacionado con los poderes notariales. Mi marido y yo éramos los dos abogados en ejercicio. Bueno, pues, teníamos unos ciertos conocimientos para ver cómo organizábamos nuestro futuro. Hicimos un testamento, unas disposiciones que consideramos adecuadas. Y uno de nuestros hijos se marchó a vivir a América. Entonces, dijimos, oye, tú, poder de ruina, porque aquí, si tenemos algún problema, pues, lo tenemos que tener controlado. El chico, bueno, otorgó el poder lo más pleno que pudo y no pasó nada. A todo esto ha muerto mi marido. Sacamos el testamento, que lo habíamos organizado como nosotros queríamos perfectamente. Entonces, yo comparezco con los poderes para el otorgamiento de la adjudicación de herencia por parte de mi hijo. No tengo ningún problema. Planteo ante la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid los impuestos de los de España, de Madrid. En el de fuera me voy a la Agencia Tributaria. Lo hacemos correctamente. Pagamos todo. Fenomenal. Amigo, llegamos al banco y el banco con ese poder, lo primero que me pide es el documento nacional de identidad de mi hijo, que lógicamente mi hijo lo tenía en América, porque es un documento que él es lo único que le acredita como español, eso y su pasaporte, y no lo soltaba. Bueno, pues hemos tenido que claudicar la testamentaría, ha tardado en hacerse, ni se sabe, y hasta que no ha llegado el carné de América, no se ha podido hacer. O sea, el poder no tenía validez la palabra del notario de que había concurrido con un documento nacional de identidad que facultaba a su padre o que facultaba a su madre. Entonces, yo creo que es la impotencia del consumidor con los temas de los poderes de los bancos y con las disposiciones testamentarias, que las están interpretando determinados bancos de una manera y determinados bancos de otra, en cuanto a atribución de usufructo, nuda propiedad, quién cobra el usufructo, lo va a administrar el heredero universal, es terrorífico. Dependiendo del banco en el que caigas, te encuentras con diferentes posiciones. Y eso es así. Eso, sí, la verdad es que nos consta, vamos, nos consta porque, verdad, son muchos los clientes que tienen problemas luego a la hora de ejecutar las herencias en los bancos y, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, pero yo creo que en ese caso no es tanto la cuestión del poder como la normativa del blanqueo de capitales. No, si le damos toda la razón, si es así, si es así, pero va incrementando requisitos de cara a los bancos. Entonces, eso es la… La pregunta también bastante concreta es que yo hace años hice testamento a favor de mis dos hijos por partes iguales. Entonces, después, para ayudar a mi hija en la compra de su piso, pues le hice una donación a cargo de su parte de la herencia. Entonces, se hizo la correspondiente escritura ante notario y entonces la pregunta es, ¿esta escritura se traslada también automáticamente al registro de últimas voluntades para que se tenga en cuenta o cómo se puede tener en cuenta entonces en el momento en que yo fallezca y mis hijos reciban la herencia? Sí, la escritura no se traslada al registro de últimas voluntades. Entonces, son los propios herederos los que el día de mañana tienen que poner en conocimiento del resto. Oye, yo he recibido o tú has recibido una donación que esto minora tu parte de la herencia. O sea, también puede modificar usted el testamento y hacerlo constar así para que quede claro que ha hecho esa donación con cargo al patrimonio hereditario el día de mañana. Gracias. 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 Bueno, yo quería hacer una pregunta con relación a la venta de la nuda propiedad. Esto, como es una venta, lleva también gastos de escritura y todo esto y además luego repercute entonces en Hacienda. Es como una compra, lo que pasa, que lo abona, quiero decir. Sí, todo ello, o sea, todos los productos tributan. Lo que pasa es que es verdad que hay determinados productos que cuando ya es a partir de los 65 años, cada uno tiene su regulación. La renta vitaliza a partir de los 70, la hipoteca inversa a partir de los 65 tiene ya unas bonificaciones fiscales. Por ejemplo, la hipoteca inversa no tiene gastos, el gasto de la escritura es sin cuantía, no es necesario pagar impuestos y las rentas que se perciben no están exentas, no se consideran… Siempre que se haya establecido sobre la vivienda habitual, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que sucede que si una persona mayor de 65 años vende su vivienda habitual, también tiene una regulación distinta de cara a los impuestos, ¿de acuerdo? O si reinvierte ese dinero. A partir de los 65 hay que ver la regulación específica en materia fiscal, porque lleva determinadas bonificaciones. Y la nuda propiedad también. Claro, exacto, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la venta de la nuda propiedad, el impuesto en ese caso lo paga el que compra la nuda propiedad. En cuanto a las rentas, se consideran que esas rentas no… Ahí hay mucha doctrina en cuanto a las resoluciones, pero en principio no tributaría, ¿de acuerdo? Sí, buenos días. Yo tengo un par de dudas. Una es sobre los poderes, los poderes que ha dado usted, señor Hernando. Yo creo recordar, no lo he mirado en el testamento que nosotros hicimos también, y es que se adjuntó una escritura de autotutela. Me parece que esto era así. En fin, no lo he mirado, no he dado tiempo a mirarlo. Y entonces, la pregunta, la duda que tengo yo es la diferencia que hay entre los poderes que usted ha hecho referencia y esta escritura que se adjuntó al testamento de autotutela. Porque ahí menciona, creo que mencionaba algo de caso de estar incapacitado, que no te pueden incapacitar o algo así. No lo tengo claro. Probablemente la autotutela la tenga recogida también en el poder, no en el testamento. En el testamento no es lógico porque cuando se pone en marcha un testamento es cuando uno ya ha fallecido, con lo cual ya nos da igual la situación de capacidad. Entonces, sí ha sido frecuente hacer en un mismo documento poder y designación también de curadores por si fuera necesario. Puede existir ese documento mixto. De tal manera que el poder, como les he dicho, actúa automáticamente desde el momento inicial o si han previsto para el caso de discapacidad, desde que la discapacidad y la autocuratela, los curadores designados, solo en el caso de que se vaya en procedimiento judicial y el juez los designe. La duda que tengo yo me parece que no es auto… como ha mencionado usted, auto… Ah, vale, autotutela, ¿no? En vez de autotutela. Bueno, es que ya la tutela ha desaparecido, salvo para menores de edad ya no, pero van a establecer la equivalencia terminológica. ¿Vale? No, perdone, no lo había entendido. Entonces, lo que dijo usted para autotutela sigue siendo válido para lo que se llama ahora la autocuratela, ¿vale? Que es la equivalencia. La segunda pregunta, si me lo permite, es que la señora ha hecho referencia a la importancia del estamento y todo esto. Y ahí la otra duda que tengo yo es en el tema de las últimas voluntades. ¿Qué importancia tiene entre lo uno y lo otro? ¿O es necesario las dos cosas? Las últimas voluntades. Pero las últimas voluntades, o sea, las últimas voluntades es el testamento, usted determina en el… Claro, ahí entonces es que yo tengo dudas porque por un lado, claro, está el tema del testamento, de sinar la herencia, todo esto, pero también cuando oye uno, hace referencia, y las últimas voluntades. Yo creo que es lo mismo, es lo mismo. ¿No, no? Sí, sí, sí. Que predominaba, o yo tenía entendido que predominaban las últimas voluntades sobre el testamento. No, 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 es lo mismo. Vale, y si me permite la última, muy breve. Una vez que ya se designa el… se hace el poder o lo que sea esto, o el albacea, procede informarlo en vida sobre esto, sobre… ¿tienes o esto no es aconsejable? No entiendo bien la pregunta. ¿Designamos un albacea en el testamento, un albacea o un poder? Bueno, ahí pues ya eso ya se veía lo que… Pero en vida procede informar a esta persona de confianza sobre los bienes o no. Obe, sí, porque facilitará la labor el día de… facilitará la labor el día de mañana. Ya está, pues muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Quería preguntar, en el caso de la hipoteca inversa, ¿qué derechos continúa uno teniendo? Aunque ya la haya… aunque ya ha suscrito, haya hecho el contrato. Quiero decir, si yo, por ejemplo, la contrato, pero luego me voy a vivir a otra parte, a un cohousing, que es mi idea. ¿Puedo ceder el uso a otra persona o alquilarla o lo que sea? Como si fuera mía, que lo es, ¿no? Sí, completamente. La hipoteca inversa no limita en cuanto a esa… Digamos, a ver, para que me entienda, porque a lo mejor yéndonos a la hipoteca que todos conocemos su funcionamiento sea más sencillo. La hipoteca inversa simplemente es porque el banco va adelantando cantidades que no sabe cuál es y en la hipoteca normal, cuando uno se compra una casa y firma una hipoteca, el banco le da esa cantidad para comprar la casa. Entonces, el funcionamiento es el mismo. Es decir, aunque su casa tenga una hipoteca, puede ponerla en alquiler, puede irse a vivir a otro sitio, ¿de acuerdo? En eso no hay problema. Y, de hecho, las cuestiones que se plantean, incluso en esas circunstancias, se abren todas las vías de… Pues ya no me interesa vivir en esta casa, la quiero vender, pues parte del precio de la venta va a ir destinado a la deuda que se tenga y el resto del precio se recibe, ¿de acuerdo? Entonces, se puede vender libremente la casa y se puede disponer de ella. O sea, lo que sucede es que el único escollo es que, como la hipoteca inversa está vinculada a que sea vivienda habitual para que tenga todo el tipo de bonificaciones, si nos fuésemos, entonces ahí habría que ver qué va a suceder con esas bonificaciones de las rentas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, lo que sí se pone en alquiler porque ya no sería su vivienda habitual. Claro. Y, entonces, ¿se está refiriendo a los impuestos, a la carga imposible? A las cantidades que se reciben del banco. Eso es. Entonces, es el único escollo, ¿de acuerdo? Pero sí que se podría… El tema es que la hipoteca lo que facilita es eso, que pagando la deuda que se tiene con el banco se recupera la plena propiedad de la vivienda y ya se puede vender, se puede hacer donación, lo que se quiera con ella. No se pierde en ningún momento la titularidad de la vivienda. Claro. Y, mientras tanto, se puede estar utilizando. Cosa que no ocurre con el tema de la nuda propiedad. Claro. Exacto. En la nuda propiedad ya nos desprendemos del título de propiedad. Vale. Entonces, ahí ya sí que no habría posibilidad de recuperarla a no ser que comprásemos otra vez la nuda propiedad. Claro. Por tanto, esa no se puede alquilar ni ceder ni… Sí, alquilar sí que la puede alquilar. El tema es que usted tiene el usufructo y el usufructo, como nos permite disfrutar de la casa, nos permite alquilarla. Ah, vale. Nos permite alquilarla o cederle el uso a otra persona o alquilarla, irnos a una residencia. Mientras nosotros vivamos… Sí, porque la única vinculación que tiene la venta de la nuda propiedad es que el usufructo va a durar durante la vida de la persona sobre la que se ha hecho ese usufructo. Entonces, durante esa etapa uno puede decidir cómo quiere disfrutar de la casa, si quiere disfrutar uno mismo o si quiere alquilarla y recibir otra renta adicional. De acuerdo. Gracias. Sí, es lo que estamos hablando. Pues sería darle un poder para que él pueda administrar la vivienda. Pues si alguien tiene que ir a la comunidad de propietarios, cualquier cuestión puede a él administrar esa vivienda. Y de hecho, yo es que lo recomiendo dar esos poderes pequeños de administración para cosas pequeñas, porque muchas veces son las que más guerra da. Cambia el recibo de la luz, ir a correos a recoger una carta certificada. O sea, son pequeñas cosas… No son los bancos para nada. Claro, o sea, sin ir más allá, un poder para gestionar, para cambiar el recibo de la luz de compañía, para reclamar la deuda, para cualquier cuestión pequeña se pueden hacer poderes. Hola, buenos días. Yo voy a poner un caso que creo que nos pasa a varias personas en España. Nosotros somos cuatro hermanos. Hace 35 años falleció mi padre. Ah, perdón. Hace 30 años falleció mi padre. Entonces mi madre renunció a todo y nos lo dejó el 25% para cada hijo, que tenemos cuatro hijos. Resulta que tenemos unas casas en el pueblo que están todas hundiendo y no podemos hacer nadie nada porque tenemos dos solteros que no quieren saber nada de nada ni por nada. Y no podemos entrar en ellas ni por nada ni por nada y se van a hundir. Eso es muy fácil solucionarlo a base de palos. Solución tiene. Quiero decir, al final el procedimiento quizás sería, si llegan a tener los que están de acuerdo en solucionar la herencia más del 50%, el nombramiento de un contador partidor, una tercera persona que reparta la herencia. No, no, es eso porque son dos que están solteros. Dos contra dos, o sea, 50 y 50, pues en este caso hace falta 51. Claro. Sí, sí, no, pero sí, pues eso o bien vía un juzgado o si consiguen tener el 51% pues vía un nombramiento de un contador partidor en notaría. De acuerdo, pero eso, yo le recomiendo que haga la consulta, que vaya al notario que tenga más cerca, le plantee la cuestión porque a veces sin ver los documentos, sin ver los testamentos, cómo están esas casas, no podemos dar una respuesta general. Entonces, yo consulte a un notario, la consulta es completamente gratuita y le van a asesorar cuál es la mejor vía por la que puede ir y si en la notaría no se puede solucionar o no encuentran la vía de solución, entonces ya le remitirían a un juzgado, pero ya le han visto previamente esa documentación, entonces sería ya ir vía judicial. Vamos, perdónenme, he venido ayer del pueblo precisamente para la reunión esta y hablando con un vecino mío de toda la vida, resulta de que el vecino este tiene un hermano que está casada con otra señora, entonces el matrimonio este no tienen hijos, ni descendientes ni descendientes, pero los hermanos de mi amigo le dejaron todas las tierras que tenía el padre a él, a Luis. Luis, todas las perras para ti porque estás trabajando en el pueblo. Ahora resulta de que ha fallecido Luis y dice que todas esas tierras ahora pasan a la viuda. Sí, así es. Así es, si son de… las ha recibido parte de la herencia de su padre, que mucho cuidado. Claro, pero es que nosotros nos ceñimos por lo que dice la ley, entonces si él… Claro, no, 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 pero por eso le explico, entonces la ley lo que dice, bueno, hay una frase, ¿no?, que dice que el cariño primero baja, luego sube y luego se reparte a los lados, entonces, en este caso, si hay cónyuge, pues tiene preferencia. No, preferencia, y el coge puede hacer con ello el día, lo que quiera, como quiera. Claro, es que por eso digo que hay que asesorarse, hay que preguntar cuando… porque esto sí que se nos da a veces cuando se plantea en testamento que los bienes que yo he recibido de herencia de mis padres, si a mí me pasa que no tengo hijos, ¿pasan a la rama de mi mujer? Sí, y entonces ahí, pues, en muchas ocasiones, pues se plantea, bueno, pues quiero que esos bienes sigan en esa misma rama y sean para mis hermanos, que hubiese sido lo correcto, quizás. Claro. Hola, buenos días. El tema del poder preventivo, ¿es igual que la incapacitación o qué diferencia hay? No, con el poder preventivo no hay que ir a un procedimiento de incapacitación, esa es la diferencia. No, pero entonces es igual, ¿no?, es lo mismo. Digamos que tiene la misma eficacia en el sentido de que le pueden representar a uno cuando ya no esté en situación de expresar su voluntad, ¿vale? Entonces, lo que pasa que a diferencia de la incapacitación, que se haría de forma judicial, esta la hace uno de forma extrajudicial ante notario, pero la eficacia… Es la misma. …sería la misma, luego uno puede, en el ámbito notarial también, determinar, pues, cuál es la amplitud del poder. Ajá. Otra cosa, yo tengo unos tíos que son solteros, son hermanos entre sí, viven juntos, y en el caso de que fallezcan, ya son ambos muy mayores, yo el año pasado les dije, pero así de soslayo, ¿por qué no hacéis testamento? No sé si lo habrán hecho. En el caso de que no lo hagan, ¿qué pasa con eso? Vale. Vale. No tienen ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, ¿no? Bueno, pues, en ese caso iría a los hermanos y a los hijos de hermanos que estuvieran vivos al tiempo de fallecimiento. O sea, que si tienen una hermana… Hay que hacer un procedimiento, si fallecen sin testamento, hay que hacer un documento que se llama Acta de Declaración de Herederos, en donde se da información sobre la situación esta que me está contando de sus tíos, de que no tienen descendientes, no tienen ascendientes, tampoco tienen cónyuge, y se acredita quiénes son los hermanos, y en el caso de que un hermano hubiera fallecido, pues, los hijos de hermanos tendrían derecho a sucederle. En el caso de que lo lógico es que sería, si fallece uno, que fuese para el otro. ¿Cuántos hermanos son? Ellos ahora son tres, pero ellos dos viven juntos. No, pero no, no, en ese caso iría a todos los hermanos. Claro, o sea, muy bien, pues nada, muchas gracias. Si no tiene que hacer testamento, claro. Claro, el problema es el que yo se lo digo, pero es que… Buenos días, gracias a los tres ponentes por sus magníficas presentaciones. Le quiero hacer una pregunta relativa a donaciones y aplicación de la normativa autonómica según sean las personas o el bien. También, me explico, se trata de dos hermanos que pueden ver si ceden, donan uno al otro la mitad de una casa. Los hermanos viven en Madrid, pero la casa está en Andalucía. ¿Cuál es la normativa autonómica a aplicar, la madrileña o la andaluza? Cuando hablamos de bienes inmuebles, se aplica la ley del lugar donde está situado el inmueble. Si el inmueble está en Andalucía, se aplicará la legislación andaluza. De acuerdo. ¿Y habría que hacer allí toda la tramitación? No necesariamente, ¿no? Bueno, el pago de impuestos y todo eso, la competencia es de Andalucía. Ustedes aquí pueden contratar una gestoría para que desde aquí lo haga, pero donde hay que presentar los documentos y todo eso es en Andalucía. No, yo estaba pensando en los notarios. ¿Dónde hay que inscribir esa...? No, el notario usted puede ir al notario que quiera, eso sí. Pues, vale, de acuerdo. La segunda parte de la pregunta es donación entre hermanos de una vivienda que cada uno de ellos recibió en herencia y están al 50%. Uno cede la propiedad al otro, lo tiene en un sufructo mientras viva. ¿Eso es factible? ¿Se puede hacer? Sí, 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 se puede hacer. Lo que se dona es la nuda propiedad y el otro mientras mantiene el usufructo sobre la mitad que tiene. Sí. Sí, sí, perfectamente. ¿Y se pagan los tres impuestos que usted ha comentado antes? Los tres impuestos. IBI, RPF… No, IBI no, Plusvalía Municipal, que es de… Ah, sí, sí, perdón, Plusvalía Municipal, IRPF y impuesto de donaciones. Exacto, los tres. De acuerdo. Muchas gracias. Nada. Buenos días. Bueno, yo tengo un local y un piso alquilado y quisiera hacer una hipoteca inversa sobre ello. Y quisiera saber también qué impuestos me van a… los tributos sobre la renta, cómo… ¿qué me va a afectar? A ver, si la vivienda y el local están alquilados, yo creo que va a tener complicaciones para que le den una hipoteca inversa. Porque la hipoteca inversa al final la tiene que conceder una entidad financiera y la entidad financiera quiere cierta garantía de que las cantidades que se van a ir pagando se le van a devolver. Entonces, por eso, principalmente las dan sobre la vivienda habitual. Es muy complicado que se dé una hipoteca inversa, independientemente de que llevaría otra tributación. Pero una hipoteca inversa sobre un local o sobre una vivienda que no es vivienda habitual es muy complicado que una entidad… Es complicado cuando es vivienda habitual, pues ya mucho más complicado cuando no es vivienda habitual. Es el mismo caso que sucede, que es mucho más fácil obtener una hipoteca tradicional sobre la que va a ser vivienda habitual que sobre una segunda vivienda que se exigen muchas más condiciones. Al final, el banco lo que está pensando es qué sucede si no me devuelven el préstamo. Entonces, siempre sobre la vivienda habitual uno tiene mayor arraigo. Entonces, consúltelo en la entidad financiera si le estudiarían el caso. Porque ya le digo que es complicado para la hipoteca inversa. Quizás habría que buscar otras fórmulas. O a lo mejor, quizás, si es un local que tiene una renta, quizás habría que plantear una hipoteca tradicional. En vez de una hipoteca inversa, una hipoteca tradicional. Una hipoteca que… Sí, un préstamo hipotecario. En vez de que fuese una hipoteca inversa que está destinada a complementar la pensión, pues que fuese una hipoteca en la que es la propia renta del local la que paga la cuota de la hipoteca. Quizás sería más fácil ir por esa vía con el banco. Y tengo un solo hijo. ¿Luego lo podría recuperar? Siempre… La hipoteca simplemente es una carga sobre un bien. Es decir, nunca se pierde el control ni se pierde la titularidad del bien siempre que se pague. Otra cosa es cuando ya no se paga y se ejecuta el bien, en ese caso ya sí se pierde la propiedad. Pero la hipoteca nunca se pierde la propiedad del bien que se hipoteca. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Pues esta señora de amarillo. Están las últimas preguntas que tenemos que ir cerrando. Bueno, quería preguntar simplemente. Yo es que tengo un piso que está bien valorado ahora. La cuestión es que el día de mañana, si yo falto, pues a lo mejor mis sobrinos no tienen suficiente para pagar todos los impuestos. ¿Se puede pedir una hipoteca al banco para poder pagar los impuestos y luego hacerse con el piso? Sí. La tendrían que pedir ellos en ese momento, pues alegando como causa que van a pagar los impuestos. Puesto que lo reciben en herencia, tendrían que ir al banco con el testamento y en testamento. Luego, otra cosa. Yo tengo confianza en mi familia al día de hoy. Entonces, al día de hoy, claro. Bueno, la cuestión es que vamos a peor, no a mejor. Y simplemente para ir al banco, cobrar. O, por ejemplo, yo me quiero en una residencia y quiero alquilar el piso, lo tengo de bien. Sería necesario hacer un poder notarial para un sobrino o dos, para que me alquilen el piso, porque estoy tonta, pues claro. Yo se lo recomiendo más que nada por todo el papeleo, para que lo gestionen. Pues si de repente hay que hacer cualquier, pues lo que le digo, cualquier cambio, hablar con la comunidad, reclamar un recibo, cualquier cuestión. Pero un poder que se limite a eso. Sencillo. No puede ir más allá. Es decir, no puede vender la vivienda, sino un poder para administrarla. Pero cuando yo falte, no habrá problemas de… Claro. Cuando uno fallece, el poder deja de… Lo que vale es el testamento. Ya está. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. ¿Qué palabra es la que se utiliza para cuando se va a recoger un… O sea, que estás como heredero de una herencia, valga la redundancia, y quieres curarte en salud de, por si acaso, esa herencia tiene más deudas que herencia? Aceptar a beneficio de inventario. Eso es lo que no me acordaba. Gracias. La última. La denuncia de los derechos hereditarios con antelegidas a la muerte de… No se puede. En la legislación civil de derecho común no es posible. En otras legislaciones, sí. Tiene que haber fallecido. Tiene que haber fallecido. Hola, gracias por escucharme. Quería preguntar sobre la renta vitalicia. Esta, si lo constituyo, es pagar una cantidad importante de dinero y que el banco, la compañía de seguros o el banco, te devuelva todos los meses una cantidad… Así es. Hasta que fallece. Sí. Si falleces al mes siguiente, por decirlo así, se ha perdido esa cantidad. Claro, es que hay varias modalidades. Hay la renta vitalicia estrita, que es la que va a decir, que va un poco vinculada al tiempo de duración de la vida. Entonces, si a los seis meses se fallece, se extingue. Y luego hay otras rentas vitalicias que las llaman garantizadas aseguradas, que es que los herederos siguen percibiendo esa renta hasta la cantidad que se hubiese pactado. ¿De acuerdo? Entonces, depende. Depende de cómo se… Una tiene una renta más alta, la que no va garantizada, y la otra la renta es menor. Entonces, depende del producto que se quiera, va asociado a un seguro o no. La pregunta sería con respecto a una pareja de hechos. Yo tengo una hija única, entonces está en pareja de hechos. Si fallece mi hija, ¿quiénes serían los herederos? ¿Los hijos? Pero el marido no. O sea, el marido, la pareja no. Los hijos. Es que ahí depende de cada una de las zonas de España, tiene su propia regulación en Madrid. No sería de padriejas, de hecho, pero en Madrid serían los hijos. Vale. Y esta hija, nosotros le prestamos, le hicimos una donación para comprar el piso, y hay una cosa, y siento decirla así en público, que me tiene un poco preocupado, es el hecho de que mi hija falleciera y su pareja se quedara en el piso y pudiera tener otra mujer al cabo de un tiempo. Y entonces, no sé, o sea, yo estaba pensando incluso decirle, pero claro, no sé cómo, y además si se podría hacer, decirle a mi hija que pusiera en su testamento que reconociera la deuda que tenía sobre el piso, que sería una forma de presión. Bueno, pero es que si le hicieron donación ya no hay, es que depende de cómo le hiciesen. Una cosa es préstamo y otra donación. En préstamo se lo tiene que devolver, donación no. Bueno, es solamente enlucubraciones, por eso que dicen que mi hija es una de las mujeres 3V, que tiene vivienda propia, que tiene vehículo y que tiene visa. Y claro, está, pues, muy goloso. Pues enhorabuena. Bueno, pues, nada, muchas gracias a todos por su asistencia. Planifiquen y hagan sus testamentos, poderes y rentas vitalicias o documentos que les permitan vivir lo mejor en el futuro. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.